Una de las principales metas que tiene el Estado peruano para los próximos años es impulsar la modernización de la gestión pública en todas sus entidades, lo que significa la simplificación administrativa y el fomento de un modelo de gobierno abierto. La presidencia del Consejo de Ministros profundiza en estos puntos en la publicación Documentos de Política de la Secretaría de Gestión Pública, desarrollada este año. A través de sus páginas podremos reconocer la importancia de la modernización de la gestión pública como un proceso constante para mejorar lo que hacen las entidades y, de esta manera, generar valor público a través de sus acciones. Descarga el documento desde el enlace que compartimos.